¡Faltan solamente tres días ya para la celebración por el Día del Padre! Victoria Yosef tiene varias opciones de cómo festejar a papá. Adelante, Victoria. Gracias, muy buenas noches. Festejar el Día del Padre puede cambiar de familia en familia. Y es que algunas tienen tradiciones de celebración. Pero si ustedes son de los que nunca saben qué hacer, quédense aquí porque les presentaré algunas actividades muy fáciles de hacer. Como es tradición, el Día del Padre en Estados Unidos se celebra el tercer domingo del mes de junio. Durante este día se rinde homenaje a todas las figuras paternas, padres, abuelos y bisabuelos. Y aunque faltan prácticamente horas para el domingo, muchos se preguntan qué sería especial para los padres en su día. Y por ello salimos a preguntarles a ellos mismos qué les gustaría recibir. Un boleto de vuelta 15 días en Sicilia. Comida rica, deliciosa, paisaje bellísimo, gente amorosa, tremenda cantidad de cultura. Ese sería mi regalo favorito. Más un Ferrari. Si mi mujer está oyendo esto, que me ayude a comprarme una casa. No todos quieren un regalo material. Hay quienes sueñan con algo más. Lo único que yo quisiera que me regalaran el domingo fuera a tener a mi hijo aquí conmigo. En realidad, que me regalaran otro hijo. Si todavía no saben qué obsequiarle a los padres, las tarjetas de regalo siempre son una buena opción. Al igual que una botella de su licor favorito. Y esta es la recomendación de los expertos. Lo más apropiado en esta fecha es un buen vino. Un buen vino porque se comparte en familia. Y un vino que siempre cae bien. Es el día de la cena apropiada para los padres. Y una selección muy correcta me parece Badaceli. Badaceli es un vino tremendo de la región de Priorá en España. Salir a comer en familia siempre será un buen plan. Y el popular restaurante Marucci, ubicado en la primera avenida y la calle 8 del este de Jallalía, cuenta con un menú especial para celebrar a los padres en su día. Tenemos las paletas de puerco, tenemos los bistec de cerdo, los bistec de pollo, las riñonadas, el churrasco. Tenemos muchas cosas. Tenemos el famoso arroz moro, que creo que a todas las personas le gusta. Y el arroz con gris. En fin, tenemos una variedad muy grande y sobre todo se la ofrecemos con mucho cariño y amor a todas las personas que nos vengan a visitar. Para aquellos que deseen quedarse en casa y probar algo distinto, unos tequeños pueden ser una alternativa para picar mientras disfrutan de una bebida. Tenemos tequeños con guayaba, tenemos tequeños con chía, tenemos tequeños con jalapeño para que les guste algo picante. También tenemos el regular y tenemos unos pubs que son fabulosos, one bite, fabulosos para cualquier ocasión. Tenemos los tequeños regulares, los de chía. Vienen presentaciones de 12, presentaciones de 100, presentaciones de 50 unidades que pueden calzar de acuerdo a las necesidades de cada familia. Según expertos en mercadeo, se estima que este año, durante el Día del Padre, los ciudadanos estadounidenses gastarán 20 mil millones de dólares, lo cual superará los 17 mil millones que gastaron durante el año 2020. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef.